YUMDO Estoy feliz ya no vestí mi bundel, cuando tú cambias no tengo pana que enaco colombiano consigue los kilos puritos los grabo y pa' colombia cali, mezclo las pesco con ligas en la pali, tres cajas de fili, dos libras de mani, me voy con tres putas montao' en el yari, Orlando Florida, en mi vaso blanco tengo mi bebida, la mezclo con palito y todo se me olvida, enrolo un personal que nadie me pida, sin GPA, con más pastillas que en CBA, flow de turista tu ya ni no ve, me paso viajando chingando con tres, chingando con tres, chingando con tres, tú ya ni no ve, me paso viajando chingando con tres, fili la En primera clase vendemos puré y libras pa'l calce tengo la cone que no se retrasen los kilos de polvo cabrón y no es acer Abierto oye blue, tráimela joder no quiero don Q, todas mis putas bebiendo grey goo, todo el mundo es pelota, es un party, el es noob Por las H&D, tomé tanta joder, medio acidez, tomé tanta pala y que me olvide, me fui pa'l carajo, ando pa' tabajo y Vamos allá wey, me fui casullado pa' vallas después, con par de gatas baby si tu no mamas por el camino pues te dejo a pie Viajo sin ver y no soy ciego, el Peri Cortez, el Betani Diego ya enrolé, pásame el fuego El abrí la caza pa' medir y se tejo pa' panas, no tengo tomea, puñala, tengo europeo, también un impala, sacamos los pines, los llenos de bala Viajo sin ver y no hago escala Mi Hoseon Bird Mi Hoseon Bird Mi Hoseon Bird Dímelo Chente Grande Coach Mi Hoseon Bird Mi Hoseon Bird Mi Hoseon Bird De La Ried Music Baby Dímelo Yeliel Jocelyn Bird Tamo' activo, cuñeta No hay falta pa' nadie, hijos de puta Y de Electro L.A. Boy Wonder Jocelyn Field John Doe José Feliciano, cabrón, te quiero Jocelyn Bird 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 Jocelyn Bird